Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Ardo Estamos aquí para la reacción de No Creo, de Bisoto Siempre he tenido ganas de reaccionarlo, acabo de sacar una canción Lo único que voy a hacer es darle a fuego a la canción Quiero verla, quiero irla, quiero sentir lo que me decís que puedo sentir con Bisoto Así que nada, le voy a dar a alguna gente De verdad, si os gustan mis reacciones, dejad ese like, esa suscripción Y vamos a verla de una, a ver qué nos parece A ver, ya sabéis que no estoy muy entrando en la onda de este men O sea, habrá que pillarle el gustillo Que yo creo que lo he pillado fácil Y básicamente vamos a ver esta mierda Porque es que me dijisteis una vez una Y es que la llevo escuchando desde entonces Así que quiero que fluyamos Vamos allá Como siempre no hace falta que os diga que me sigáis en Instagram Por favor, que estamos ahí con 600 personas Cuando estamos aquí 9200 es cuando te peta la cabeza Tú dices, a ver, aquí 9000, aquí 600 En la sesión de grabación de hoy Que me he grabado ya 4 vídeos O sea, parece poco, pero son 4 vídeos Cada vídeo subió una canción O sea, me peta la cabeza No paro No paro, wey Vamos a darle fuerte que nos hace Bisoto Ninguno que me impresiona es que me dé la talla Canallas callen que no son calles Y el santo que tienen suena mal Esto qué Señoritas, por favor Tapense Tapense porque es que Esto no es educativo para los niños Que vean el videoclip Chicos, taparos los ojos ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! Yo te dejo en su mente más mojones Que pose este disco Que dan disco Si me oyen no es mi culpa Si me folla tu tama Que se llevo a mis cojones Luego de que escucho todas mis canciones Este videoclip Family Friendly No es, no es Lo de pararlo en estas escenas Es peligroso para youtubers Pero yo lo único que lo estoy visualizando Yo no he hecho esto Perdonadme ¿Qué cojones? O sea, what the fuck Se me va la cabeza Me voy a poner hasta nervioso Es normal que no te lo creas, bro Es normal Si es que yo tampoco me lo creería O sea Es que yo estoy en ese videoclip Y digo Sí, perdonen Sí, mira Que es que Le han traído un apretón al cámara Váyase usted Y ya voy Es que no sé Un videoclip Está buenardo el videoclip O sea, está bastante buenardo Como lo podemos ver O sea, está bastante bien Un saludo a mi colega Bisotto Y a ver si algún día me llevo una grabación Besito Soy bonito por donde meo La verdad Es una de las grandes preguntas Es una canción hardcore Es una canción ahí a darle a fuego ¿Vale? Y la verdad es que el videoclip Está so cool Pero, pero, pero Ojito, ojito de la sanción Que le tiene que meter YouTube Si no le mete sanción YouTube A esto yo Si no me Bueno, si me la mete a mí Y no se la mete este hombre Yo dimito Digo Señores Yo me voy Pero bueno Vamos a ver qué pasa Sencillo Párate, 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 bro Párate, bro Párate, bro Vamos a empezar de nuevo esa mierda Claro que sí Vamos a empezar de nuevo esa mierda Y me da igual que me pongan de copy Quiero ver esa mierda entera Quiero ver esa mierda entera Ya O sea, os lo juro por Dios ¿Qué es eso? Pero bueno, no hay manera No voy a caer en la loquera Hostia, es muy buena Es muy buena O sea, ¿habéis visto? Que se acaba de tirar ¿Habéis visto? La verdad es que se acaba de tirar ¿Habéis visto? Es que Es que no sé qué pasa hoy O sea, cada canción es mejor Eh, hola mamá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, no canto hoy No canto Es que me he levantado Yo creo que la siesta Ha sido fatal, eh Ha sido fatal, tío O sea, no tengo voz No tengo voz Pero bueno, eso, gente Decidme lo que me parece por comentario Me parece brutal Me parece brutal Es tremenda Recomendable 100% Como siempre, el link aquí abajo, ¿vale? El tema Hablemos de competencia Ya estoy perdiendo la paciencia Como hace uno que finge demencia Dicen que son los números uno Y en realidad eso no tiene nada de ciencia Yo no Uff Uff Ojo 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 Se viene en tiraera Ojo Ojo Se viene en tiraera Por lo que yo lo interpreto Hablando de competencia O sea Se viene en tiraera Sí No Qué sé yo Decidme a vosotros Este hombre ¿Con qué onda? Porque esto es brutísimo O sea, no he visto un videoclip Y una canción así en mi vida Porque el pelo parece que va para allá Bueno, es que en realidad va para allá Pero No está recto, ¿no? Está como una Otaku No entiendo No entiendo por qué pasa eso Pero bueno Al tema Que ojo Ojo que se viene Se viene Es muy bruta la canción O sea Te lo prometo Me parece una de las canciones De las mejores canciones Que estoy viendo en el momento Es que la base es Es Pin, pin, pin Pin, pin, pin Mételo abajo y se acabó Y es que O sea Es muy simple Para hacer un puto hit tan bruto Bro Y que dure tanto Porque Es que Esto tendría que ser una especie De frío O sea Es que es muy bruto, tío O sea Me parece muy buena la canción Gracias a lo que me lo recomendaron En plan Lo que me recomendaron Víctor Luis Soto Porque esto acaba de salir Si os ha molado Pedidme más Porque de este hombre Quiero saber más O sea Os lo juro por Dios Pedidme más Porque es que no he escuchado Nada de este hombre Es la primera Vaya temazo Contra el que vaya esta canción O contra los que vayan esta canción Porque aquí hay algo de beef Hay algo Es que Por lo que interpreto Es que En plan Ellos querían que rapeara No sé si sois vosotros ¿Vale? Los fans de De bisoto O qué cojones Pero What the fuck What the fuck Qué rayo estoy Vaya temazo Vaya puto temazo Vaya puto temazo O sea No tengo nada que decir Vaya puto temazo Así os lo digo Vaya puto temazo Este temazo Va a tener unas visitas Que te cagas O sea Porque es el típico tema Super bruto Super hardcore Enfocado a reventarte el culo Y es que Esto Eso es este tema O sea Es un tema enfocado a decir Pim Aquí lo tienes ¿Querías algo más? ¿Querías algo más? Yo te lo sirvo ¿Quieres algo más? Dame Dame por el culo Pero dame Joder que me voy Se me pira Vale Se me pira Pero bueno Ha sido muy bruto Ha sido muy bruto Solo tengo que deciros Que se os mola Dejar ese like Dejar esa suscripción Y Es que No te recalcar El videoclip es una pasada Porque es una pasada Una pasada El audio Es bastante impactante O sea Ya en sí El beat Cuando ha entrado Digo Oh oh Viene Viene duro Yo que sé Lo que es el tema ¿No? El tema de la canción También está bien guapo Está bien chido Y me parece Brutísimo Es que la palabra Para estas canciones Es entre bruto Y ojo Que te viene A romper el orto Eso Esa es la palabra O sea Es Agárrate que viene en curva Y nada Chavales Espero que os haya molado Dejar ese like Esa suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Ya sea de mi soto De mi prima O yo tocando la gaita Hasta luego Chau